La información envió directo a esta hora desde el Palacio de Gobierno de nuestra ciudad capital, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, está allí. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias, Lucía, y gracias allá en el Canal 8 por el pase para el Salón Néstor Kirchner. Aquí estamos con el Vicepresidente Nicolás Maduro, Vicepresidente Ejecutivo, los Vicepresidentes Económicos, el Equipo de la Vivienda, Ministros, Ministras. Estamos hoy en Jueves de Vivienda, ¿verdad? Jueves de Vivienda y 8 de Noviembre, hoy, 8 de Noviembre. Hoy estamos entregando en todo el país, buenas tardes a toda Venezuela, estamos entregando hoy 1.704 nuevas viviendas, y con esto estamos llegando este año a 137.106, repito la cifra, 137.106 dignas, bellas y hermosas viviendas para nuestro pueblo. Recordemos que la meta de este año es llegar a 200.000, Farruko. Ahora, en este momento, en este momento, se están construyendo, levantándose, pues, ahí, pegando los bloques, etcétera, etcétera, 412.000 viviendas nuevas en toda Venezuela. Esto merece un reconocimiento especial a todos los actores intervinientes en la gran misión Vivienda Venezuela. En verdad, yo creo que es uno de los más grandes éxitos de la revolución bolivariana, de nuestro gobierno y de cualquier gobierno que en 100 años y más por aquí ha pasado. Viviendas para el pueblo. Yo estaba viendo ayer la intervención de ustedes en la Asamblea Nacional, el ministro vicepresidente Jorge Giordani, estaba el vicepresidente ministro Rafael Ramírez y estaba Nelson Merente, presidente del Banco Central. Bueno, aguantando las preguntas, no, bueno. Aguantando, no, respondiendo las preguntas. Y explicándole al país, a los señores diputados y diputadas de la Comisión, ¿no, Jorge? De finanzas. Y al país el tema del presupuesto nacional del año 2013, que como yo lo comentaba con el ministro Giordani, no es sólo el presupuesto nacional del año 2013, es el presupuesto del primer año del nuevo ciclo, 2013-2019. Y es un presupuesto que prioriza la inversión social una vez más y que cada año se irá incrementando. Jorge estaba recordando que en estos años hemos dirigido a la inversión social cerca de 500 mil millones de dólares. Pasen ustedes revistas, como se dice, en 100 años atrás, pues, a ver qué gobierno, con las escalas correspondientes, las magnitudes correspondientes, qué gobierno dedicó al pueblo, a la sociedad toda, tamaño esfuerzo. Esa magnitud de recursos dirigidos, bueno, a la alimentación, a la salud, a la educación, la vivienda. Las necesidades básicas del ser humano. Y eso va a seguir siendo el eje central del esfuerzo de la Revolución Bolivariana. Bien, jueves 8 de noviembre. Quiero, perdónenme ustedes, rendir tributo a un soldado que murió un día como hoy y cuya sangre corre por aquí, por estas venas. Aquí está una foto, de las pocas fotos que, bueno, en ese tiempo no se tomaban muchas fotos, ¿verdad Farruko? Tú que vienes de esa época más o menos, ¿no? Farruko, saludo a todos mis queridos compañeros. El general Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, esta foto fue tomada, según me dice su hija, mi querida tía abuela Ana, Ana cumplió, Nicolás, 98 años. Hace pocos días y la llamé, ella atiende su teléfono celular. Sí, y además está enamorada, la atienden allá a los médicos en el CDI de San Felipe y me dice, estoy enamorada de un médico cubano, a lo mejor me voy para Cuba, imagínate tú. Ana, mándame la bendición y a toda la familia, ¿no? Hija, la única hija que se conozca, los demás fueron varones, hasta en Colombia dejó descendencia Pedro Pérez Delgado. Y Ana fue la toñeca, pues, la toñeca. Ella lo recuerda, ella lo recuerda, alto, un hombre muy alto, blanco, me dice, era muy buen mozo. Ella lo vio una sola vez en su vida, pero ya tenía 11 años. Cuando él vino, fue por estos años, así lucía, el último hombre a caballo, así lo llamaban y lo llaman todavía en Alapure. Pedro Pérez Delgado. Y este caballero que está aquí, yo averigüé, la misma Ana me dijo un día, no, ese es el turco Dajer. Viene siendo familia, como tío, de los Dajer, estos señores Dajer, que estuvieron en política varios años, ¿no? Ajá, de los Dajer, sí, José. Creo que se llamaba José Dajer, este señor. Era espaldero, le decían. Vean ustedes el fusil, es la carabina de repetición, y vean el estilo de este hombre, pues. ¿Eh? El fusil, el machete, el sable. Y la caballería. Los últimos hombres de a caballo. Claro, estamos, esta foto es de 1920, 1921. Tomada en San Fernando, según me contó Ana. Ana Lombana, en San Fernando de Apure. Andrés Eloy Blanco conoció a Pedro Pérez Delgado, porque Andrés Eloy, muy joven abogado, lo confinó Gómez, el gobierno de Gómez, a San Fernando. Y allá conoció, bueno, historias, leyendas y personajes. Y después, cuando muere, un día como hoy, hace 88 años exactos, murió en el Castillo Libertador, ahí en Puerto Cabello, cuando apenas tenía 50 años de edad, más o menos a esta edad, más o menos. Más o menos así estaba cuando murió. Pedro Pérez estaba entero, pues. Pero cayó preso en San Fernando, el 20 de mayo de 1922. Se alzó en San Fernando el general Arriaga, perdón, y una tropa, una tropa, y capturan a Pedro Pérez. Hay varias versiones, que sí estaba comprometido, que no estaba comprometido. Lo cierto es que lo capturan, es cuando él dice, ¡Mai Santa! Me agarró el catarro sin pañuelo. Llegaron unos soldados, una tropa, y lo detienen, y estaba desarmado. Creo que estaba bañándose en una quebrada, en un río, por allá, en las afueras, en algún brazo de la pura. Sin embargo, lo acusaron de estar comprometido, y preso vino. Preso vino por San Fernando, Ciudad Bolívar, Puerto Cabello, confinado en el Castillo Libertador, y dicen que lo envenenaron. Y un día, como hoy, murió por la noche. Murió el general Pérez Delgado, dijo un compañero de prisión. Y dijo un oficial por allá. Lo enterrarán por la mañana. Y les trajo una vela. Y lo velaron esa noche, los cinco o seis presos que con él compartían una pequeña celda, ahí en el antiguo Castillo Libertador de Puerto Cabello. Unos lo llaman Maizanta, y otros el americano, escribió Andrés Eloy Blanco, al conocer de su muerte. Americanos lo mientan porque es buen mozo el catire entre vallo y alasano. Salió de la chiricoa con cuarenta de a caballo, rumbeando hacia menoreño. Va Pedro Pérez Delgado, en fila india, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria. Va la guerrilla revolucionaria, con el cogollo, la manta, cobija con pelo de guana, cuarenta y cinco, y canana. Mira el pistolón que carga que ha metido. Mira aquí carga un pistolón, una cuarenta y cinco. Ahí está metido del sable y por aquí el machete. Nube de tabaco y nube, dice Andrés Eloy, relincho y susto de garza, madrugadita de leche bajo la noche ordeñada. Qué belleza, ¿no? Madrugadita de leche bajo la noche ordeñada, llanero alzado, canto, silencio y canto, el guerrillero va adelante cantando, rumbo de asombro, los cuarenta caballos, cabalga al frente, Pedro Pérez Delgado, unos lo llaman May Santa, y otros el americano. No hay quien le pique adelante, no hay quien le aguante la carga, no hay guerrillero en los llanos que le eche la colcha al agua, catire con dientes de oro, con espuelas de plata, bueno de cola y de soga, bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de agua, escapulario cosido con una virgen pintada, aquí está el escapulario, lo pongo aquí, dicen que cuando murió Jordania, se estaba muriendo ya, dicen algún compañero de prisión, que agarró este escapulario y lo lanzó a la pared y dijo May Santa, pudo más gómez, y cayó. Escapulario cosido con una virgen pintada, pelo eguama con borlita, flequillo en la salpargata, y al hombro una manta azul con la vuelta colorada. Es un poema, es un corrido de caballería, el que escribe Andrés Eloy Blanco, May Santa, May Santa era porque él decía Madre Santa, May, May Santa y fue quedando May, May Santa. Bueno que, sesenta años después, andaba yo sabaneando, sabaneando, y conseguí su huella fresca por esa sabana, muy fresca, todavía, sesenta años después. Todavía ustedes van por las sabanas del Alto Apure, claro, ya no quedan casi, lo que pasa es que yo me conseguí los últimos de sus compañeros, que tenían ochenta, setenta, compañeros y compañeras, una mujer una vez, en Guadalito, yo estuve preso hasta en Colombia, por andar buscando las huellas de este hombre, abuelo de mi madre, me agarraron preso en Arauca, somos oficiales colombianos, yo andaba investigando, y alguien me dijo en Guadalito, mire, en Arauca, hay una gente que lo conoció, porque él vivió en Arauca, incluso tuvo una rebelión, en mil novecientos quince, se alzó Arauca, un general en Arauca colombiano, y él apoyó esa rebelión, y declararon Arauca territorio libre, la república de Arauca, esa historia que no conocemos nosotros, yo la conozco un poquito, porque estuve investigando mucho, cuando era subteniente, teniente, y hasta capitán un poco, sobre esos años, y sobre este personaje, y por qué, buscando explicaciones a muchas cosas, porque yo oía de niño, yo oía de niño, alguna gente que decía, era un asesino, o decía, alguna de las mujeres de la familia, de las más viejas, era un maluco, dejó a Claudina con dos niños chiquitos, y más nunca volvió, era un maluco, otra vez oí, no, era un asesino, mató a no sé quién, a machetazo, un asesino el abuelo, pero después descubrí, que era un revolucionario, el último hombre a caballo, claro, por qué el último hombre a caballo, porque había aparecido la ametralladora, miren, Nicolás, el 23 de junio, de 1921, estos hombres, ellos, estos dos, y miles de más, de otros, lanzaron un ataque, yo creo que el más grande, del siglo, del siglo XX, XX, perdón, del siglo XX, corrido, uno de los más grandes asaltos de caballería, contra Guadualito, quizás fue la última batalla de caballería, Guadualito, era domingo, 23 o 24 de junio, estaba celebrándose, el centenario, de la batalla de Carabobo, Juan Vicente Gómez, estaba inaugurando el arco de Carabobo, estaba, en esos años, bueno, creando la fuerza aérea venezolana, y aquellos todavía, con machete, lanza, y uno que otro, Mauser Viejo, ¿eh? Ah, eran los días de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, ¿eh? Luis Carlos Prestes, el caballero de la esperanza, en Brasil, la rebelión de ya, de la Pampa Argentina, de la Pampa, una gran rebelión hubo, de los indios de la Pampa, y los, los jinetes de la Pampa, ¿no? Sandino, Sandino, era, era en esos años, pues, contra el imperialismo, que ya había clavado sus garras, Bolívar lo que hizo fue, como dijo Fidel un día, Bolívar lo presintió, Chávez, no es que lo vio, lo previo, olió, cuando dijo, cuando dijo Bolívar, bueno, el Estados Unidos parece destinado por la Providencia, para plagar la América de miseria, a nombre de la libertad, y entonces, bueno, todos estos pueblos tuvieron que pelear, hasta, y seguimos batallando, contra ese imperialismo, ha sido reelecto el presidente Obama, ojalá que reflexione él y su gobierno, ojalá, primero por su país, que tiene bastantes problemas, lamentablemente, ¿no? económicos, sociales, o sea, si es un país dividido, o sea, si es un país con una fractura social, económica, una pobreza que crece cada día, miseria, y una élite, una superélite, explotando a ese país, a esa sociedad, y además envenenándola, engañándola, manipulándola, a través de las guerras mediáticas, ¿eh? De reflexión, ojalá el presidente Obama, ojalá, y que se dedique a gobernar a su país, y se olvide de estar invadiendo pueblos, desestabilizando países, etcétera, pero bueno, hago estos comentarios, todo esto, recordando, en el marco de esta historia, la muerte un día como hoy, el abuelo de mi madre, Pedro Pérez Delgado, de los últimos hombres y mujeres de a caballo, tenemos hoy un pase, ¿no, Nicolás? Sí, vivienda, vivienda, dentro de estas 1.704 viviendas, que estamos entregando hoy, en los estados Aragua, Mérida, Monagas, y Zulia, vamos a hacer un pase, a Maracaibo, Maracaibo, allá está la ministra, está el comandante, coordinador del órgano de vivienda, en el Zulia, están, Mario Isea, presidente del Banabi, Noelí Pocaterra, dirigente de los pueblos indígenas, lideresa, hermana y compañera, y un grupo de familias beneficiaria, en la ciudad socialista, lo sabe, este es un ejemplo bien, bien, bien importante, bien importante, yo estuve allí, en ese terreno, en ese terreno estuvimos, un rancherío, pero miserable, una miseria, una pobreza extrema, mucho, muchas familias indígenas, Guayú, ¿no? Luego intervino el gobierno, ese terreno, lo rescatamos, y vamos a ver, cómo marcha el proyecto, de Ciudad Lozada, ¿verdad? No, Ciudad Lozada no, perdón, sí, Ciudad Lozada, Ciudad Socialista Lozada, le doy el pase, antes que se ponga oscuro, Isis Ochoa, en Maracaibo, adelante, con mucha emoción, trabajando muy duro, en los avances, y los logros, de la gran misión, viviendo a Venezuela, toda la comunidad, de acá, de Ciudad Lozada, muy alegre, muy feliz, porque está habiendo, un sueño realidad, efectivamente, comandante, se está cumpliendo, con una deuda, dignificando, a las familias, hermanos, del pueblo huayú, hoy también, debemos informar, que en todo el estado, Zulia, se están entregando, viviendas, en 16 municipios, 724 viviendas, aparte, de estas hermosísimas, viviendas, 69 viviendas, unifamiliares, y 188, apartamentos, como estos, con un método, de construcción, que está innovando, en las formas, de hacer gestión, por parte, de el pueblo organizado, y el gobierno nacional, con un instrumento, como la gran misión, vivienda Venezuela, este es un diseño, de viviendas, que ha hecho, el metro, de acá, del estado, Zulia, de Maracaibo, y que se ha ejecutado, con profesionales, comprometidos, se ha encargado, de cada uno, de estos módulos, apartamentos, muy cómodos, de 72 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, y las viviendas, unifamiliares, están también, construidas, de 82 metros cuadrados, tres habitaciones, se encuentran con nosotros aquí, parte de los compañeros, del equipo, del órgano superior, de la vivienda, que dirige, nuestro diputado, Francisco Arias Cárdenas, acá en el estado, Zulia, Mario Izea, responsable del Banavi, estamos poniendo, a la banca, el servicio, de la transformación, de el estado, la satisfacción, de las necesidades, y nuestra compañera, también acá, Noelia Pocaterra, porque aquí, fundamentalmente, se están dignificando, a los pueblos indígenas, a la comunidad Wayú, que bueno, están siendo, atendidos, de manera integral, no solamente, la vivienda, la concepción, de una ciudad, digna, acá también, hay espacios públicos, parques, plazas, y hay un centro, para la actividad productiva, estamos haciendo acá, un proyecto, de escala industrial, con fuerza de trabajo, de la comunidad, carpintería, y herrería de aluminio, para los insumos, de la construcción, porque aquí, bueno, seguimos trabajando, esta es la primera parte, la gran misión, vivienda Venezuela, en el estado, Zulia, en lo que va, de su gestación, ha construido, 24 mil, 337 viviendas, y ahora, simultáneamente, con todos los ejecutores, hay 9 mil, viviendas, en ejecución, aquí hay un método, muy importante, que hemos denominado, el método, de administración, directa, una vivienda, de esta naturaleza, en el mercado, costaría, la producción de ella, de un apartamento, 327 mil, 845 bolívares fuertes, con esta fórmula, que estamos implementando, y con este diseño, maravilloso, muy cómodo, el costo de producción, es de 170 mil, 500 bolívares fuertes, con la fuerza, de trabajo, de la comunidad, trabajadores, y trabajadoras, del pueblo, fórmulas, de la participación, popular, con la corresponsabilidad, y el principio, de la conciencia, del deber social, bueno, vamos a pasar acá, a conocer, a una de las familias, hermosísimas, nuestros hermanos, y hermanas, del pueblo, guayú, una familia, extendida, que va a recibir, de manos, de todo el equipo, de trabajo, de gobierno, bolivariano, las llaves, de la vivienda, les pedimos, a ellos mismos, aquí está José, Gutiérrez, que es el hijo, de Ana Rosa, aquí está Ana Rosa, vamos a darle, Ana Rosa, la oportunidad, de que nos comente, Ana Rosa nos decía, que nunca perdió, la esperanza, de tener una vivienda, digna, y hoy su sueño, como el de muchos, venezolanos, y que además, se va a cumplir, la meta, de la gran misión, vivienda en Venezuela, es que tiene, esa vivienda digna, Ana Rosa, este, yo nunca perdí, la esperanza, de tener, una vivienda digna, yo siempre, tuve, mi fe en Dios, y fe, que no pasa, a mis hijos, la necesidad, yo, lo que yo pasé, cuando yo tuve, mi primera hija, la tuve, abajo de una mata, de una, una, una ramada, de palmacoco, estando yo, arrimado con mi suegra, me dijo, que no podía, meterme para adentro, porque yo, con la primera hija, mía, yo nunca, supe que, que es dolor, de un parto, nunca, pero lo tuve, en plena lluvia, y gracias a Dios, hoy mi hija, estamos, ya, es una señora, ya mayor de edad, y, y esto son, lo que yo tengo, este conmigo, mis nietecitos, mis cuatro nietos, son los que trae, y esta es la penúltima, que tuve, porque no podía, tener más, por un, causa de una enfermedad, que me dio, fue, este, principio del cáncer, y no tuve, no tuve más, sí, y, gracias, gracias a la gente, del centro de medios, comunicación, de la gente, del metro, que, que conocieron, mis hijos, ajá, y, gracias, también, le pido, nuestro comandante, Hugo Chávez Frías, y, todos poderosos, Dios todo, a que me dio valor, para estar así, para luchar, por mis hijos, y por mis nietos, bueno, Ana, aquí está su familia, sus hijas, su esposo, Ana, en nombre de nuestra revolución, recibe la llave, de tu vivienda, aquí están, los hijos de la patria, refundación de la república, la patria nueva, que se construye, con nuestro pueblo, vamos a pasar, el comandante Arias Cárdenas, que ha conducido, la gran misión acá, con todo el equipo, de ejecutores, del gobierno nacional, para que veamos, este hermoso proyecto, de la vivienda, bueno, aquí estamos, tres habitaciones, vamos, la habitación, principal, ajá, Ana Rosa, la habitación, una de las habitaciones, donde va a compartir, con su familia, vamos a la siguiente parte, estas son las áreas sociales, de la vivienda, y acá tenemos la cocina, que hay unas fotos, muy interesantes, que es importante, que nos expliquen un poco, ustedes que han vivido el proceso, nuestro compañero Arias Cárdenas, el registro fotográfico, así era antes esta comunidad, y así, es ahora, esto es, la obra maravillosa, el milagro, de la transformación, la obra de la revolución. Gracias, Ministra Isis, un saludo a, a todo la, el equipo que está en Caracas, con el comandante presidente, y todo el equipo de ministros, y contentos por este apoyo, y agradecidos profundamente por este apoyo, para poder realizar lo que se está entregando hoy, esto es una realidad, y es un privilegio para nosotros, una gran alegría, haber podido, concluir, un esfuerzo que es colectivo, y que va a ser, se ve allí un poco lo que, lo que era, Ciudad Lozada, en este, en estos espacios, poder conducir, lo que ha sido este cambio de hábitat, trascendente, teníamos, en estos espacios, donde estamos ahora, que fueron trabajados, que fueron levantados, desde el punto de vista social, rancherías, que vinieron desarrollándose, a partir del primer compromiso, que a principios del 2000, estableció el comandante presidente, de reconstruir Ciudad Lozada, de construir Ciudad Lozada realmente, porque es todo un trabajo, es vivienda, son cloacas, son drenajes, son aguas blancas, es electrificación, se hizo una primera fase, que llegó a unas 300 viviendas, se está retomando ahora, con toda la fuerza, con esta entrega, que estamos haciendo, en el día de hoy, y les decía, la cantidad de personas, que hacia el norte, todavía, están viviendo, en las condiciones, en que, antes estaban estos espacios, hermanitos González, donde, en los espacios cercanos, al lugar donde estamos, que, esta transformación, se va a dar, y que la vamos a potenciar, gracias profunda, a Banabi, Mario Isea, hizo un esfuerzo importante, para que pudiéramos interactuar, a los trabajadores sociales, que vinieron a hacer la relación, con la propia comunidad, que nos permiten, mostrar esta realidad, en muchísimas ocasiones, le mandé mensajes, de lo que es Ciudad Lozada, y lo que va a hacer, de Ciudad Lozada, con este apoyo, que nos está dando, el comandante presidente, y de lo que es, la gran misión, Vivienda Venezuela, para el Zulia, que tantas esperanzas, y que tanta fe, y confianza, tiene, para el futuro del Estado, para el futuro, de las familias, en el Zulia, gracias ministra, contentos, de compartir aquí, de estar entregando, estas viviendas, y de mostrar, cómo puede, un gobierno, que cree en los ciudadanos, que cree en la gente, que cree en las personas, que cree en la organización, de la comunidad, puede ayudarse, para transformar, esta realidad, de rancherío, este es un cambio, de hábitat, evidente, a espacios, para la vida, con parques, con lugares, para el disfrute familiar, con espacios suficientes, y con proyectos productivos, que permitan, la vida mejor, de los hombres, y mujeres, de esta tierra. Adelante comandante. Adelante. Bien, vamos a darle un aplauso, allá, a Ciudad Lozada, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, a sus constructores, a sus ingenieros, y a todos ustedes, de Pancho, del órgano superior de vivienda, del Estado Azulia, te felicito a ti, y a todo el equipo, a todo el equipo, que está trabajando allí, porque es una obra, que está en pleno, en pleno desarrollo, está en marcha, va avanzando por etapas, tiene que ver con la vivienda, y con la vida, no solo es la vivienda, es el hábitat, como tú lo decías, anoche estuve viendo un rato, el programa de la hojilla, allá en Maracaibo, muy bueno estuvo el programa, Mario Silva, allá en Maracaibo, con Arias Cárdenas, y con el equipo, perdón, en verdad que sé, que están haciendo, un gran esfuerzo, siganlo haciendo, y estoy seguro, que los resultados, serán óptimos, óptimos, bueno, Arias, Pancho, Isis, Mario, señora Ana Rosa, beneficiaria, con su familia, sus hijas, sus hijos, sus nietos, les agradezco mucho, el pase, por la hora, nos vamos a despedir, queda inaugurado, esta etapa, de 250 nuevas viviendas, en Ciudad Lozada, en Maracaibo, la gran misión, vivienda Venezuela, muchas gracias, Isis, muchas gracias Pancho, Farruko, algún comentario, eh, seguimos avanzando, vivienda, 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 y más vivienda, vida, vida y más vida, 380 mil, vivienda, nos esperan el año que viene, 400 mil, al otro año, esto es, crecimiento exponencial, por cierto, quiero hacerle un reconocimiento, al, coordinador del órgano, estatal de la, eh, vivienda, en el Estado Zulia, que es, el comandante Arias Cárdenas, porque, en términos, porcentuales no, pero en términos cuantitativos, el Estado, que más viviendas, ha construido este año. un reconocimiento especial, y de mi parte, a todos ustedes también, a Rafael Ramírez, quien es el, ¿cómo se llama?, el coordinador del órgano superior de la vivienda, a ti, Farruko, a Ricardo Molina, y a todos los que están, eh, impulsando este gran proyecto, este gran proyecto, como dije, uno de los más grandes, que gobierno alguno, haya emprendido, en toda nuestra historia. 2011, 2012, hablando de finanzas, eh, Jordani, nosotros hemos invertido, entre 2011, 2012, que estamos cerrando, 82 mil millones de bolívares, solo, en la gran misión vivienda Venezuela. 82 mil millones de bolívares, y para el próximo año, para cumplir con esta meta, de 380 mil, bueno, la inversión no debe bajar, de 50 mil millones de bolívares, y más, quizá me quedo corto, aún no tenemos, la cifra redonda, del, el presupuesto, para la gran misión vivienda, del año 2013, pero me imagino, que debe estar por ahí, entre 50, o 60 mil millones de bolívares, cuidado sin más, claro, lo que pasa Jorge, que ya, una parte, de la inversión 2013, está invirtiéndose, como decía Farruko, estas 412 mil, que están en marcha, es inversión, digamos, adelantada, es inversión adelantada, bueno, para lograr la meta, del próximo año, del 2014, 2015, recordemos, la gran meta, de la revolución, y yo lo ratifique, a lo largo, de la campaña electoral, el año 2019, ahí cerramos, bueno, cueste lo que cueste, con el favor de Dios, y el trabajo, de todos los venezolanos, y venezolanas, de buena voluntad, que amamos, y queremos nuestra patria, estoy seguro, que lo lograremos, no habrá una sola familia, en nuestro país, que no tenga una, digna vivienda, y eso hay que extenderlo también, a la educación, a la salud, al empleo, la alimentación, la vida, vivir viviendo, bueno, me decía, por cierto, hablando de esto, economía y de política, hace un rato, hablé con la Presidenta Argentina, nuestra hermana, y compañera Cristina Fernández, y, estábamos hablando, ella toma el tema económico, toma el tema económico, y le digo, que casualidad, que yo estoy aquí también, dándole ese tema a Cristina, y prometió mandarme un libro, acaba de salir en Argentina, sobre el tema económico, y sobre, creo que, del caso argentino, de los últimos años, y me decía, bueno, ella me comentaba, que en algún año, por allá de los 80, finales de los 80, en las cátedras, en las cátedras de economía política, en las universidades, públicas, de Argentina, le quitaron, no, le quitaron, no solo la palabra, no, el contenido político, lo que fue economía política, quedó como economía, es la desviación economicista, del neoliberalismo, aquí pasó lo mismo, aquí pasó lo mismo, aquí se estudiaba, mucha economía política, Jorge, y la economía petrolera, recuerda, agrícola, petrolera, industrial, pues eso lo eliminaron, lo eliminaron, como que, imposición, del imperialismo, a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que para darle a veces, una limosna, a una miseria, a un país nuestro, a uno de nuestros países, exigía cambiar, hasta los pensos de estudio, en las universidades, cambiar leyes, etcétera, 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 es cuando este continente, estaba en manos del imperialismo, gracias Cristina, por tus comentarios, esperaré, el libro, ese libro que me prometiste, la economía, no se puede separar, de lo político, y tal cual me lo decía Cristina, ahorita, me decía, lo que hay Hugo, son proyectos políticos, y luego, un modelo económico, que le sirve al proyecto político, no puede haber, es una desviación, pretender que haya, un modelo económico, y entonces que venga lo político, a servirle a lo económico, le hablé de Barzaski, ella conoce, y estudió, y leyó Barzaski, el maestro Barzaski, el de proyectos nacionales, argentino, trabajó aquí, vivió aquí muchos años, Oscar Barzaski, algún comentario Jorge, tú que eres, economista, ¿no? Yo fui ingeniero, fui, Fíjese Presidente, hablando de inversiones, para dar una estimación, si el crecimiento, si la tasa de crecimiento del 6%, como se está poniendo en el presupuesto, y después cuando usted anuncia el plan, el día, el día 10 de enero, ¿se puede requerir, a una tasa de crecimiento del 6%, durante 6 años, una inversión total, de casi 600 mil millones de dólares, y esa inversión, al nivel actual, de la inversión pública, la inversión pública, serían unos 400 mil millones de dólares, para los 6 años, el sector privado, sin duda, que va a invertir, 150, 200 mil millones de dólares, porque lo ha venido haciendo, y lo seguirá haciendo, y de esos 400 mil millones de dólares, por lo menos, por lo menos unos 60, 70 mil millones de dólares, tienen que ir a la vivienda, y a la construcción, sobre todo, para la infraestructura, ¿cuánto dijiste, por lo menos? 60, 70 mil millones de dólares, o sea, en el sentido, de la construcción en general, hay obras de construcción, que son muy costosas, evidentemente, pero, si multiplicamos, son, 3 millones de viviendas, 2 millones, 3 millones para el año, a 200 mil, ¿cuánto es el 250 mil bolívares, cada vivienda, más o menos? Bueno, basta sacar la cuenta, de cuánto significa, entonces, podemos estar hablando, entre 60 y 70 mil millones de dólares, presidente, para el sexenio, o sea, 10 mil a 15 mil millones de dólares al año, que son, por la tasa actual, unos 40, 50 mil, 50 millardos, o 50 billones de los viejos, que es la cuenta que usted está sacando ahorita, ¿no? 50 millones de bolívares, aproximadamente. Así es, así es, entonces, yo estimo, así a, a modo grosso, creo que un amigo suyo lo decía, o a grosso modo, a mato grosso, uno, entre 60 y 70 mil millones de dólares necesarios, para los 6 años, para un plan de esta naturaleza, del financiamiento total, imagínese, imaginémonos, lo que es el impacto, la economía hacia adelante y hacia atrás, porque la construcción, no solamente es mano de obra, sino insumos, en términos de, 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 encadenamientos hacia adelante, y hacia atrás, o sea que, este sector, es la base, de lo, una de las bases del próximo plan, no hay duda, primero lo social, pero esto es fundamental, presidente. Bien, Jorge, muchas gracias, por esos, pedagógicos comentarios, como dice hoy la, la reseña que hace el Correo Lorinoco, acerca de la reunión de ustedes ayer, en la Asamblea Nacional, al final dice que fue una clase de economía, la respuesta que dieron ustedes, a las distintas intervenciones, preguntas, dudas, etcétera, de diputados y diputadas, tanto de oposición, como revolucionarios y revolucionarias. Ahora, yo les quiero decir lo siguiente, antes de dar el segundo pase, Nicolás, ¿no? Sí. Vamos a hacer un segundo pase, para hoy, jueves de vivienda, vivienda, la gran misión, vivienda Venezuela. Nosotros, Venezuela, nuestro país, tiene, todas las, 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 necesarias para garantizar esta gigantesca inversión, a la que tú te referías, para los próximos seis años, unos 600 mil millones de dólares, ¿no? Como inversión, bueno, no solo en construcción, no, toda la inversión, para el desarrollo económico, para el desarrollo social, 600 mil millones de dólares. Nuestro país, bueno, y lo hemos venido demostrando, la inversión ha venido incrementándose, y yo aprovecho para hacer un llamado al sector privado, al que tú te referías, bueno, que, hagamos un esfuerzo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, incluso para ayudarle, a que la inversión privada en Venezuela, se continúe incrementando, se incremente, ayer lo decía, creo que fue Rafael Ramírez, tú también lo has dicho, muchas veces, y esto no es algo reciente, no es algo de los años de la revolución, no, desde los años 80, la inversión privada en Venezuela, se vino abajo, se vino abajo, y esa es una de las razones, de la quiebra del país, porque, ni invertían los privados, y el Estado estaba quebrado, ¿quién invertía aquí? Nadie, quebró el país, pues, ahora, una economía dinámica esta, inversionistas privados, empresarios verdaderos, vengan a trabajar, yo vuelvo a insistirle, no se dejen meter aquí, en la cabeza, el cuento ese del coco, que vamos a expropiarles, que va, no, 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 lo que queremos es trabajar, juntos, y nunca me canso de insistirle, a, bueno, a Nicolás, ahora vicepresidente, a los vicepresidentes económicos, Jordanes, aquí está Menéndez, en continuar, Edmé, de Tancur, todos, haciendo reuniones, mesas de trabajo, mesas, ¿cómo se llama?, talleres, seminarios, exposiciones, etcétera, miren, ahora hace poco, hace unos días, se inauguró en Cuba, la, la, la feria económica, anual, y la representación venezolana, fue nutrida, una de las más grandes, empresarios privados, venezolanos, y también de empresas públicas, pues, la economía, nosotros, ahí está, es uno, de los grandes, de los cinco grandes objetivos históricos, del proyecto de la patria, nosotros vamos a convertir a Venezuela, en un país potencia, dentro de la gran potencia, suramericana, latinoamericana, y hay que trabajar muy duro para eso, planificar muy bien, científicamente, y trabajar muy duro, juntos, y juntas, los venezolanos, y las venezolanas, de buena voluntad, que queremos de verdad a esta patria, a nuestra patria, bueno, el segundo pase, para Ricardo Molina, el ministro de vivienda, el general Quevedo, vicepresidente de misión hábitat, Juan Carlos Sánchez, alcalde de José Félix Rivas, estamos hablando de la ciudad heroica, bueno, hay muchas ciudades heroicas, esta es una de ellas, la Victoria, Estado Aragua, y un grupo de familias beneficiaria, allí, en la Victoria, ¿cómo se llama? Un desarrollo habitacional, que se llama, La Guaireña, allá en la Victoria, adelante Molina, un desarrollo habitacional, que se llama, Guaireña, Sí, presidente, desde acá, desde la Victoria, en este desarrollo habitacional, La Guaireña, estamos acá, con todas las familias, que integran, esta comunidad organizada, que así se llama, precisamente, La Guaireña, familias de acá, de la Victoria, que se organizaron, y en conjunto, con el apoyo, del órgano estadal, de todas las instituciones, del gobierno revolucionario, vamos avanzando, en la construcción, de estos bonitos edificios, las imágenes, que podemos ver, de los edificios, las tomamos más temprano, con luz de día, las vamos a mostrar ahora, son edificios, de estructura, de concreto armado, de cuatro pisos, más planta baja, es decir, cinco niveles, apartamentos, de 68 metros, tres habitaciones, dos baños, nosotros, ahora, estamos viendo, las imágenes, de los edificios, que ahora, están en construcción, dos más, nosotros estamos entregando hoy, 50 apartamentos, pero para diciembre, debemos entregar, 50 apartamentos más, para un total, de 100, forman parte, presidente, del gran, plan remate, que estamos aplicando, en el cierre de año, comenzamos desde el 15 de octubre, a arreciar el trabajo, en todos los frentes, de obras, a nivel nacional, los órganos estadales, todos están trabajando, muy duro, para cumplir con la meta, usted bien lo decía, ahora llevamos, 283 mil, 824 viviendas, debemos culminar, de acá, a fin de año, 66 mil viviendas, y todos, el poder popular, que tiene la responsabilidad, de un poco más, del 40% de esta cantidad, tiene la responsabilidad, de culminarlas, pero también, las instituciones, del gobierno revolucionario, y también, el sector privado, que está trabajando, de la mano, con el gobierno revolucionario, nosotros acá, mientras mostramos, las imágenes, vamos a darle, la palabra, presidente, muy rápido, a Judith Rodríguez, para que Judith misma, le explique, la experiencia, de acá, de la Guaireña. Buenas, presidente, saludos, revolucionario, para usted, bueno, estoy muy contenta, muy feliz, con mi vivienda, que estoy recibiendo hoy, gracias, al gran marco, de la vivienda, de la visión vivienda, y bueno, que le puedo decir, gracias, presidente. Gracias a ti, Judith, y vamos, también, a darle la palabra, a María Elda Alvarado, que también, forma parte, de esta comunidad, de la Guaireña, para que nos exprese, bueno, tu sentimiento, tu experiencia. Independencia, pase, totalista, mi comandante jefe, aquí en nombre, a nuestros vecinos, muy contentos, porque a través, de su política de Estado, pudimos tener, nuestro sueño realidad, como el nombre de la Guaireña, un sueño hecho realidad, sabemos que esto es política, desde el pasado, plan de la nación, en futuro, esperamos que se intensifique, entre este año 2013, 2019, muchas gracias. bien, y ahí estamos viendo imágenes, de uno de los apartamentos, que tiene sala, cocina, comedor, tres habitaciones, dos baños, en 68 metros cuadrados, con áreas exteriores, con facilidad, accesibilidad, muy conveniente, y estas viviendas, forman parte, de las 294, que se están entregando hoy, acá en el Estado de Aragua, en el Estado de Aragua, Presidente, abarcó, la inspección, de otras obras, que están en ejecución, acá específicamente, en la Victoria, como lo es, el desarrollo La Mora, que lo llevamos a cabo, en convenio, con CITIC, empresa china, que está trabajando con nosotros, y también, el desarrollo Ezequiel Zamora, que estamos construyendo, en colaboración conjunta, la empresa privada, PDVSA, el Ministerio de Vivienda, para las familias, que ahora están en refugio, que resultaron siendo afectadas, por el lago, y que ya pronto, se vendrán a sus viviendas definitivas. Nosotros ahora, tenemos el llamado, desde acá, desde La Guaireña, viendo estos bonitos edificios, estos bonitos apartamentos, a todos, quienes están participando, en la gran misión, Vivienda Venezuela, en el país, para que, arreciemos el trabajo, profundicemos el trabajo, todos, quienes estamos participando, para cumplir con la meta establecida, para el año, digamos, el bienio, 2011, 2012, que es la conclusión, de 350 mil, viviendas, ya llevamos, 283 mil, 824, y las 66 mil, restantes, se van a concluir, antes del 31 de diciembre, todos, todos, los trabajadores, trabajadoras, profesionales, albañiles, obreros, brigadas de construcción, equipos de trabajo, en toda Venezuela, consejos comunales, que están participando, en la gran misión, Vivienda Venezuela, a arreciar, el trabajo, para cumplir, con la meta establecida, en la gran misión, Vivienda Venezuela, y comenzar, el año, 2013, con esa gran meta, de las 380 mil, viviendas, que deberemos construir, este próximo año, adelante comandante, muchas gracias Molina, un aplauso también, desde aquí, para allá, para el conjunto, para todo ese grupo, de familia, allá en la Victoria, municipio de Río, Estado de Aragua, Estado de Aragua, Ricardo Molina, y a todas las, beneficiaria, Yudí, María, y toda la familia, hay que ver la felicidad, de una familia, eh, Ademé, por fin, después de tanto tiempo, sobre todo, los que nunca tuvieron vivienda, y vivieron en ranchos, que triste, se oye la lluvia, en, un rancho de cartón, y porque el capitalismo, hay que insistir en ese tema, el tema, bueno, de la ideología, pues, el tema político, ideológico, o ideológico, político, el capitalismo, condena, a la mayoría, a no tener vivienda, a no tener vivienda, a pasar toda su vida, por esta tierra, sin vivienda, de un rancho a otro, bueno, y los niños, las niñas, hombres, mujeres, ancianos, ahí no tiene que ver con nada, el capitalismo es inhumano, inhumano, ahora que comenzó la campaña electoral, no Nicolás, ya está en marcha la campaña, yo estoy muy pendiente, por supuesto, de ellos, de nuestros candidatos, de mis candidatos, nuestros, y bueno, y permítanme decirlo de esa manera, mis candidatos, y bueno, y todas las reuniones, que se están haciendo, el despliegue, de las campañas, en todos los estados, de la república, bueno, es la misma batalla, solo que en otra escala, pues, en otra escala, en otro nivel, pero es la misma batalla, los candidatos, contra revolucionarios, los candidatos revolucionarios, los candidatos del pueblo, y candidatas, a las gobernaciones, y los candidatos de la derecha, que son los candidatos de la burguesía, esa confrontación ideológica, hay que, hay que seguirla dando, queridos compañeros, y compañeras, camaradas, candidatos a gobernadores, y candidatas a gobernadoras, claro, que hay que, hay que tocar los temas, como nosotros lo hicimos, a Nicolás, en la campaña, los temas puntuales, que afectan a nuestro pueblo, pero no podemos quedarnos, solo allí, la derecha, si se queda allí, no, en los temas puntuales, los temas, como, como, como se dice, concretos, eso es muy importante, pero, ojo, todo eso está, bajo un paraguas, político, un marco político, un marco ideológico, y eso no puede ser, no debe, no debe ser, como se llama, excluido, del discurso, de ninguna campaña, igual pasa, a nivel, el próximo año, las campañas, por las alcaldías, ¿verdad? es la misma batalla, es la misma batalla, y oído al tambor, oído al tambor, lo sé por experiencia, vivida, hablo a mis candidatos y candidatas, ya tendremos que hacer alguna reunión por ahí pronto, ¿no? la burguesía, está en todas partes, la gran burguesía, y está, bueno, la gran burguesía nacional, y también tenemos, las grandes burguesías locales, y las medianas burguesías locales, en cada estado, tienen sus, sus raíces, tienen su, su código, tienen su poder, periódico, televisora, ¿verdad? poder económico, banco, etcétera, y que es lo que muchas veces ha pasado, que nuestros candidatos, muchas veces buenos, Farruko, terminan atrapados, por las burguesías regionales, y de allí, por la gran burguesía, yo no voy a nombrar a nadie, pero ustedes deben saber, y a mí cada uno de esos casos, me ha dolido mucho, cada uno de esos casos, me ha dolido mucho, en Carabobo nos ocurrió, tal cual ocurrió en Carabobo, y ha ocurrido, yo recuerdo una vez, era gobernador en Huarico, un compañero en ese tiempo, de un partido aliado, y llego yo al Huarico, y el discurso, y la lucha contra el latifundio, y en la noche, aquel ex gobernador, que después se fue del país, no sé qué se hizo, recuerdo que me dijo, terminando la jornada larga, de todo el día, o sea, yo le dije, oye, ¿tú estás en qué mundo? le dije yo, ¿sabe lo que me dijo Perruko? me invitó, lo clásico, pues, lo que yo vi en Apure, muchas veces, cuando yo era capitán, mayor, llegaba un ministro, llegaba el presidente, bueno, en ese tiempo, ver un presidente por allá, era bien raro, ¿no? en elecciones, o candidatos, pues, pero por si, por si las mojas, perdón, por si, por si acaso, un presidente, un ministro, de vez en cuando, hay un ministro por allá, tremenda ternera, y hay que buscar whisky, y arpa cuatro y maraca, y fiesta, pues, en honor al visitante, bueno, yo recuerdo aquel gobernador de Huarico, que me dijo, presidente, no, lo están invitando esta noche, para un agasajo, y yo le digo, ¿y dónde será? bueno, en un latifundio, y yo le decía a él, le dije, ¿y tú no me has oído a mí hablar de esto? o sea, yo lo que digo, te entra por aquí, te sale por aquí, yo por supuesto, me fui a descansar, porque yo me iba a quedar esa noche ahí, en Huarico, para continuar, al día siguiente, hacia el oriente, creo, bueno, en la noche, mandé a averiguar, ¿dónde está el gobernador? con todos los alcaldes, echándose palo, como se dice, y comiendo carne asada, en uno de los latifundios más grandes del Huarico, entonces, es cuando uno, cuando uno ha vivido esas situaciones, dice, bueno, qué soledad, a uno lo invade, entonces, Bolívar, desde la distancia, cuando dijo por allá, qué puede un pobre hombre contra el mundo, entonces, ahora, señores candidatos y candidatas de hoy, ustedes son los candidatos del pueblo, no de la burguesía local, de allá, de oriente, o de occidente, o de donde sea, pues, no se dejen atrapar, porque estoy seguro, que ya los tentáculos burgueses, se mueven, la burguesía, bueno, como a mí, a mí me rodearon, los tentáculos, y por aquí me agarró uno, y por aquí, pero no, yo los corté todos, ra, 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 una vez me dijo un alcalde, y yo le reclamaba, me dijo, bueno, presidente, pero, concha, es que esta gente, ataca duro, y amenaza, hay algunos que le tienen miedo, miedo, y entonces se congelan, tú lo ves en tremendo discurso, y de repente, ganó la alcaldía, ganó la gobernación, y se anuló, una vez yo le decía, creo que fue Elía, Elía, hace como dos años, andaba yo pues, en la batalla esa, y yo le decía a Elía, Elía, ¿dónde están mis gobernadores? Que casi yo no veo a ninguno por televisión, ¿ve? ¿dónde están? En cambio, los de la oposición, plomo contra nosotros, ¿no? Esta es una reflexión que hago, a mis queridos compañeros y compañeras, que hoy están desplegados en batalla, candidatos a gobernadores, gobernadoras, y luego vendrán alcaldes y alcaldesas, es con el pueblo la cosa, es con la revolución la cosa, ¿eh? Ya basta, ya basta, no estoy diciendo que, que ha ocurrido en todos los casos, no, no, afortunadamente tenemos buenos cuadros, pero tenemos que, en ese sentido, profundizar, una vez yo le decía también a otros gobernadores de los llanos, bueno, ¿dónde están las recomendaciones de los latifundios, pues? ¿Verdad, Loyo, tú que fuiste ministro varios años de agricultura y ahora vuelves a hacerlo, y presidente del Instituto de Tierra? ¿Dónde están los latifundios, pues? Levantado y recomendado, firmado, yo, gobernador de tal estado, aquí está primero tal, tal, recomiendo y firmo, asumo una responsabilidad, o el alcalde, el alcalde del municipio, no sé cuál, en Apure, o en Barinas, o en Portuguesa, ¿de? Yo, yo les digo, yo no he recibido, en todos estos años, ni una sola recomendación, de gobernador alguno, para enfrentar el latifundio, cumpliendo la constitución, parece que se les olvida, pues, y le pasan por un lado, o lo cruzan, o los monopolios, los casinos ilegales, eso sigue existiendo, casinos ilegales, etcétera, etcétera. Bueno, lo que estoy es haciendo una reflexión, y un llamado, como dije, mi mano, en el corazón, y aquí, y el puño de hierro. estoy obligado, a hacerlo, desde ya comprometo, a todos mis candidatos, a gobernadores, a que asuman su responsabilidad, con la revolución, y no con grupos locales, o con grupitos políticos, dentro de los mismos partidos, intereses por aquí, intereses por allá, es el pueblo, y es la revolución, lealtad, cueste lo que cueste, que nos costó la vida, bueno, entonces, el que se mete, por estos caminos, por estos caminos, por estos caminos, que a veces son un ardimiento, diría el poeta Crespo, un ardimiento, o diría el poeta, Alberto Arbelo, cantándole a Simón Bolívar. Hace poco, yo estaba por una sabana, era luna llena, y caminé por una sabana, y recordé a Alberto Arbelo, porque sé que por esa sabana, donde estábamos, por ahí pasó Bolívar, y pasaron ellos pues, pero recordé, a un poema, de Alberto Arbelo, que se llama precisamente, Por aquí pasó, compadre, por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes, lejos, por aquí, vestido de humo, mi general, que iba ardiendo, es un ardimiento, es un ardimiento, la lucha revolucionaria, tú compañero, tú compañera, si quieres ser gobernador, de una revolución, bueno, es un ardimiento, compadre, ministro, ministra, es un ardimiento, compadre, si no estás listo, para el ardimiento, como, recuerdo, tú eres blindado, banquista, te acuerdas aquel, el grito, de los soldados de tanque, si no tienes el mirar del águila, así decíamos, en esos tiempos, la rapidez del rayo, la fiereza del león, y la cometividad del tigre, echa pie a tierra, no sirve para ser tanquista, y menos aún, para comandar, el imponente huracán blindado, un poco así, si no estás listo, para el ardimiento, echa pie a tierra, no sirve para esta caballería, podrá servir para muchas otras cosas, y muy buena, pero para esto, para tomar las riendas, de ese caballo, este caballo de Maizanta, el que quiera montarse ahí, es un ardimiento, es un ardimiento, así dice el poeta Luis Alberto, un escrito muy hermoso, que le agradezco, capitán sin nombre, ¿lo leíste Ferruco? ¿no lo has leído? te lo recomiendo, venlo, tú que eres filoso, Luis Alberto Crepo, escribió hace poco, el capitán sin nombre, y entonces al final, él dice, el capitán, de allá viene su ardimiento, un ardimiento, un ardimiento, porque él me conoció bien el Oroza, cuando yo era capitán, capitán sin nombre, entonces de allá viene nuestro ardimiento, por aquí pasó compadre, mi general que iba ardiendo, fue un silbo de tierra libre, entre su manta, y su sueño, así es la vida de los revolucionarios, es así, no hay otro camino, no hay otro camino, no es que seamos masoquistas, es que el camino es así, el camino es así, no porque uno quiera que sea así, estamos enfrentando poderes muy grandes, mundiales, internacionales, nacionales, bueno, somos difamados, somos injuriados, somos señalados, asesinados, masacrados, torturados, dejados, muchas veces pues, muchas veces, no es que eso tiene que ocurrir, así necesariamente, pero veamos la historia pues, veamos la historia, entonces, hago este comentario, bueno, a mis queridos candidatos, a gobernadores, gobernadores, del partido socialista, y nuestros aliados, es con la revolución, eh, estos meses, bueno, ya no queda mucho, hoy es cuánto, ocho, un mes y unos días, no, un mes y una semana, de campaña, yo, les apoyaré, y les apoyo, en todo cuanto pueda, y estoy con ustedes, no voy a estar, de calle en calle, de pueblo en pueblo, pero estoy con ustedes, y estaré con ustedes, cuenten con todo mi apoyo, todo mi apoyo, y ahí está un pueblo, que decida, pues finalmente, como en democracia, es, y sobre todo, en la democracia, venezolana, pero es la continuación, de la misma batalla, del 7 de octubre, la que viene ahora, el 16 de diciembre, bueno, eh, Molina, vamos a ver, ya ahora, le pedimos el pase, en la victoria, entregamos allá, cuántas dijimos, cuántas son, 50 apartamentos, bien bonitos, desarrollo habitacional, la guaireña, muy bien, gracias, a todos allá, en la victoria, allá está el alcalde también, Juan Carlos Sánchez, el general Quevedo, el ministro Molina, Nicolás, toma, bueno, terminamos los pases, estará todavía, Lucía Eugenia Córdoba, allí en, ¿cómo se llama?, en el estudio, adelante estudio, aquí estoy presidente, sentada, escuchándole, la iguana, yo no tengo franela esa, nadie me manda, Lucía, consígueme una, de la iguana, tú tienes algún comentario, sobre lo que estamos haciendo aquí, alguna pregunta, algún ministro, alguna ministra, al vicepresidente Nicolás, que nadie le ha preguntado nada, Nicolás, yo no te he visto tirando rueda de prensa, no, Cristina, me mandó a regañar a Nicolás, porque, la llamaste, ¿no?, porque me dijo, Hugo, Nicolás lo estoy llamando, para felicitarlo, y no me responde, ahora que es vicepresidente, la llamaste Nicolás, bueno, Lucía, usted decía, al comienzo, del consejo de ministros, que hoy, se entregan exactamente, 1.704 nuevas viviendas, 4 entidades, Aragua, Mérida, Monadas, y Zulia, y que con esta cantidad, ya llega el gobierno bolivariano, en lo que va de año, a 137.106 viviendas, dignas y bellas, decía usted, la meta para este año, entendemos que es de 200.000, si sumamos las entregadas en 2011, sería cerca de 350.000 viviendas, la pregunta concreta es, ¿se va a cumplir esa meta, al término de este 2012? Y también decía usted, que, bueno, que no es solo la vivienda, es el hábitat, y que por vez primera, se ha convocado, ha convocado un gobierno, una operación, de tal magnitud, para reivindicar, una pesada herencia social, la otra pregunta es, sabemos que hay cifras, que realmente revelan, las capacidades, o las habilidades, las potencialidades productivas, del poder popular, si, si podríamos destacar eso allí, no, porque entendemos que, la autoconstrucción, la autogestión, se ha involucrado, muchísimo, en este proyecto, de la gran misión, vivienda Venezuela, en principio, eso presidente, muchas gracias Lucía, mira, gracias por recordar, las cifras, no, las cifras, de la meta, de este año, que son 200 mil, la meta, del año anterior, fueron 150 mil, y estuvimos casi, que ras con ras, entregamos, creo que, 143 mil, por ahí, 146 mil, 700 y piquito, casi 100% de la meta, y fue el primer año, fue cuando esto, empezó a arrancar de verdad, porque es un plan científico, este es un ejemplo, que tenemos que tomar, Nicolás, y todos y todas, para todas las demás misiones, y no misiones, programas, etcétera, del gobierno, en todos los ámbitos, sociales, económicos, la eficiencia, demostrada, y que está demostrando, la gran, la misión, Gran Vivienda de Venezuela, tiene que ver con muchos elementos, uno de ellos, la planificación, científica, muchas veces, las fallas, que nosotros vemos, por aquí, por allá, arrancan, desde el momento, de sentarse a planificar, un programa, una acción determinada, ¿eh? La gran misión, vivienda, nos da un ejemplo, al respecto, todo aquello, bueno, de, ¿cómo se llama? de los vértices, ¿verdad? de los vértices, y el estudio científico, y el diagnóstico, de las dificultades, problemas, potenciales, de vértice, por vértice, el terreno, el terreno, bueno, los materiales de construcción, nunca habíamos visto eso, de esa manera, pues, y muchas veces, se nos acabó la piedra, se acabó el cemento, no, no hay más cemento, no, no hay más piedra, no hay más esto, no hay más lo otro, el tema de los trabajadores, y las empresas constructoras, el financiamiento, estoy hablando de los vértices, ¿no? terrenos, la familia, el financiamiento, el registro, todos los factores, pues, intervinientes, y trabajar en paralelo con todos, pues, y ahí están los resultados, ¿ve? están los resultados, si, este año, tú me preguntas por la meta de este año, estoy seguro que la vamos a cumplir, fíjate, si aplicamos la matemática, pues, inevitablemente, necesariamente, más bien, 137.106, que hemos entregado hasta el día de hoy, en este momento, están en construcción, 412.000, pero estamos lanzando, para estas semanas que quedan, de noviembre y diciembre, una especie de operación remate, para terminar 80.000, de estas 412.000, que se están construyendo, bueno, si terminamos las 80.000, bueno, ya estaremos nosotros, en 200, ¿qué? 220.000 casi, estaríamos, estaremos por encima de la meta, yo estoy seguro, que lo vamos a lograr, Lucía, y el, 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 el poder popular, las empresas, de propiedad social, los consejos comunales, los comités de vivienda, etcétera, han demostrado, el, ese es otro ejemplo, que nos da, la gran misión vivienda, y que es digno, queridos compañeros ministros, ministras, vicepresidentes, que lo evaluemos, que lo, lo miremos con atención, ¿eh? que lo tomemos como un ejemplo, el gran potencial, que tiene nuestro pueblo, ¿para qué? bueno, para, 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 para llevar adelante, programas tan ambiciosos como este, sin la participación popular, estos números, pero, ni soñarlos, ni soñarlos, Lucía, compañeros y compañeras, ahora, esto también hay que llevarlo, repito, a otros ámbitos sociales, económicos, el tema agrícola, el tema industrial, hay un potencial muy grande, allí, en el poder popular, bueno, creo que fueron las preguntas que, que Lucía me hacía, ¿no? algún otro comentario, algún otro compañero, alguno de ustedes, Nicolás, a ver, si presidente, le comentaría algo, que, bien estos días, ¿no? ayer, muy tarde en la noche, una televisora europea, algo muy dramático, ¿no? y lo recordé, viendo la, el rostro de las mujeres venezolanas, recibiendo, en el Zulia y en Aragua, estas viviendas, algo muy dramático, que pasaba una televisora de Europa, que era el desalojo, y como, la policía de estos países, salen a cazar, y a desalojar a la clase media, a las clases populares, y una muchacha, que ya sabía que la iban a desalojar, la habían advertido durante varios días, bueno, lamentablemente intentando suicidarse, y todas las técnicas psicológicas, para detener el suicidio de esta muchacha, ¿no? Estas mismas escenas se están viendo en los Estados Unidos, o sea, mientras, en estos países, sencillamente hay una arremetida, contra los derechos sociales, contra el desarrollo económico verdadero, que incluya, y que desarrolle, a los trabajadores, al pueblo, a las familias, bueno, aquí en Venezuela, se está marcando la pauta, con mucha fuerza, en grandes misiones, como la gran misión vivienda, que bueno, es la unión prácticamente, de todas las fuerzas del país, en función de un objetivo central, que es dotar, a nuestro pueblo, de viviendas, ¿no? Asequible, aquel que no tenga nada para pagar, tiene su vivienda, y aquel que puede pagar, de acuerdo a las escalas de sus ingresos, bueno, tiene la adecuación, o digamos, se le adapta a unas condiciones, para poder acceder a la vivienda, dos modelos, realmente, un mundo, que sencillamente, está como una fase de autodestrucción, y de destrucción, de la, de las nociones básicas, del convivir, en la sociedad, y un nuevo mundo, o un mundo nuevo, que van haciendo aquí, de la mano, de grandes programas, ¿no? En segundo lugar, quisiera hacer un comentario, sobre lo que usted dijo, de la candidatura, a la gobernación, y efectivamente, una de las cosas, que decía la derecha, en la campaña electoral, que usted dirigió, hace reciente, semana, y que nos llevó a la victoria, el 7 de octubre, era la crítica, a los cinco objetivos históricos, ¿no? Y sencillamente, una de las cosas, que unió más al pueblo, que motivó, fue esa visión, de los cinco objetivos históricos, que le dan cohesión, a un plan, que solo con esos cinco objetivos históricos, podrá ir a lo concreto, a la resolución, de los verdaderos problemas, del pueblo. Y creo que, yo resaltaría, de alguna manera, Presidente, en el llamado que usted hace, la necesidad, de que todos nuestros candidatos, y candidatas, se aferren a los cinco objetivos históricos, y sean, los elementos rectores, de la construcción, de los programas, que al final, los van a llevar, a ejercer su gobierno. Sería la única forma, de darle cohesión, coherencia, al ejercicio, de un gobierno revolucionario, verdaderamente revolucionario, en lo regional, y en lo local. Es un comentario, que estuve pensando, mientras usted, hacía, este llamado, a nuestros candidatos, y candidatas. Bueno, Nicolás, muy bien, muchas gracias. Vamos a recordar también, que hoy, ocho, se cumple un año más, del día, aquel, en que fue hecho prisionero, Antonio Gramsci, por el fascismo, 1929, murió en prisión, parte del ardimiento, de otro gran revolucionario, Antonio Gramsci. Siempre hemos estado, citándolo, leyéndolo, como fue que dijo Gramsci, la crisis orgánica, ¿no? La crisis orgánica. Aquí nosotros estamos, ahí todavía, en ese interregno, ¿eh? Entre algo, que está muriendo, pero no termina de morir, se resiste a morir. El viejo modelo, del puntofijismo, del capitalismo, neoliberalismo, del burocratismo, y todo eso, del estado burgués, y todo eso, la corrupción, y todo eso, y bueno, y lo que está pujando, lo que está naciendo, pero que no termina de nacer, y es amenazado, la revolución, nuestra revolución, está apenas brotando, sus primeros impactos, sus primeros efectos, y amenazado, de allí, el gran bombardeo, mediático, de allí, bueno, el gran, los ataques, como decía Nicolás, contra el programa de la patria, de allí, los intentos para confundir, a la mayoría de nuestra población, tratando de confundir, a la población, ahí está la campaña pasada, campaña es para analizarla, campaña presidencial, que terminó, bueno, el 7 de octubre, todo el gigantesco esfuerzo, que hizo la burguesía nacional, y sus amos, y sus aliados en el mundo, para tratar de lograr, la mayoría, en las urnas electorales, fracasaron estruendosamente, y seguirán fracasando, seguirán fracasando, ahora estoy seguro, que luego, en diciembre, nosotros, obtenemos otra gran victoria, otra gran victoria, pero esa batalla, no termina, es una batalla, permanente, una batalla permanente, una batalla, ahora, gran sido, una vez más, tenemos que seguir nosotros, aplicando, toda la fuerza, moral, intelectual, física, etcétera, para que lo que están haciendo, termine de nacer, y lo que tiene que morir, y hundirse, termine de hundirse, y eso en todos los aspectos, en el moral, lo ético, lo cultural, lo social, lo económico, es un todo, pues, el todo, recordamos a Antonio Gramsci, entonces, el día de hoy, bueno, ¿cómo van las inspecciones? Inpecciones, inspecciones, y más inspecciones, de eso vamos a hablar, un poco, al terminar la transmisión, pero quiero ratificar, que estamos en un despliegue, por todo el país, haciendo inspecciones imprevistas, imprevistas, por aquí, por allá, para determinar, pues, determinar los éxitos, los logros, los avances, y también, bueno, los errores, los fracasos, las cosas que no, que no están bien, que no han salido bien, y sobre todo, el objetivo rectificar a tiempo, para darle cada día más fuerza, más vigor, al proyecto socialista, al proyecto revolucionario, bueno, si no hay algún otro comentario, ¿no? Nos despedimos, Lucía Córdoba, y el Canal 8, gracias por la transmisión, desde aquí, desde el salón, Néstor Kirchner, el jueves de vivienda, muchas gracias, pues, muchas gracias, y buenas noches a todos, buenas noches a todas. Así culmina, este Consejo de Ministros, presidido por el, jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, nosotros vamos a despedir, de esta manera, Redvolución, y el Consejo de Ministros, esta transmisión especial, les dejamos ahora, en buenas manos, sigue cayendo y corriendo, con Miguel Ángel Pérez Pirel, así que quédense ustedes, en sintonía, de su venezolana de televisión, chao, chao, nos vemos, y nos escuchamos mañana, cinco y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!